Detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. La justicia en Santa Cruz ha dispuesto detención preventiva de 90 días en la cárcel de Palmazola para los principales ejecutivos del Banco Fácil acusados de delitos financieros. El Ministerio Público solicitó 180 días de detención preventiva para los ejecutivos del Banco Fácil. Sin embargo, en un fallo benevolente por parte de la juez que ha llevado adelante el control jurisdiccional, se ha dispuesto la detención preventiva del señor Ricardo Merten, Jorge Chávez y los otros dos ejecutivos que fueron aprendidos el pasado martes por tan solo 90 días. La fiscalía pidió 180 días y la juez Marianela Salazar, que conoció el control jurisdiccional, ha dispuesto la detención de solo 90 días. Vamos a mostrarles a ustedes algunas de las imágenes del momento en el cual los cuatro ejecutivos del extinto Banco Fácil, ahora Banco Fácil en intervención, salían del juzgado de la doctora Marianela Salazar. Vean ustedes la interrogante, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que cuatro personas que son acusadas del manejo discrecional de los recursos económicos de los ahorristas, cuatro personas que son acusadas por delitos financieros y que han tenido en vilo a los ciudadanos en Santa Cruz hayan logrado que la juez cautelar Marianela Salazar disponga detención preventiva por 90 días? Arregle su sello, por favor. Saucedo Camacho, otro ejecutivo del Banco Fácil. Solo 90 días. Cintia, ¿para cuándo va a estar su sello? Solo 90 días de detención preventiva para estos cuatro ejecutivos del Banco Fácil. Vamos a mostrarles las imágenes, por favor, del momento en el cual estos cuatro ejecutivos salían del juzgado de la doctora Marianela Salazar, tras conocer la resolución de detención preventiva en la cárcel de Palmazola por 90 días. La fiscalía solicitaba 180 días. La justicia, en una resolución benevolente, ha dispuesto una detención preventiva de tan solo 90 días en la cárcel de Palmazola. Vean ustedes, este era el momento en el cual los cuatro ejecutivos de lo que es ahora Banco Fácil en intervención salían del juzgado de la doctora Marianela Salazar. 90 días, solo 90 días, solo 90 días de detención preventiva. Vamos a conocer en los próximos minutos cuál es el pronunciamiento del Ministerio Público, teniendo en cuenta que se pedía 180 días de detención preventiva, mientras se lleve adelante el proceso de investigación que ha instaurado la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, tras la detención o la aprehensión, más bien, de estos cuatro ejecutivos, la acordada de este pasado martes. Reiteramos, después de más de cinco horas de audiencia, la justicia dispuso la detención de los cuatro ejecutivos del Banco Fácil por 90 días en la cárcel de Palmazola. La Fiscalía de Palazola Ya, ya. ¿Algo que puede decir? ¿Qué le dice toda la gente que mide a Chilo Joga con el banco? ¿Algo que puede decir? ¿Algo que puede decir? ¿Qué le dice toda la gente que mide a Chilo Joga con el banco? El Ministerio Público ha anunciado que va a apelar la determinación de la juez cautelar Marianela Salazar, juez cuarto de instrucción en lo penal. Se ha dispuesto una resolución benevolente, 90 días, para los cuatro ejecutivos de esta entidad financiera que tuvo en vilo a los ahorristas durante los últimos, por lo menos, dos meses. Se restringió la devolución de los recursos que fueron confiados a esta entidad financiera al extremo de que se empezó a devolver solo 100 bolivianos por cada uno de los ahorristas que llegaban hasta todas las sucursales en busca de su dinero. Tuvo que intervenir la autoridad del sistema financiero. Vamos a conocer cuál es el pronunciamiento del Ministerio Público. Nos imaginamos que van a apelar teniendo en cuenta que la juez, Marianela Salazar, ha sido benevolente con este su fallo. No entendemos del por qué. Nos imaginamos que de repente han existido algunos intereses detrás de esta resolución. Pero mientras la Fiscalía pedía 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palma Sola, la juez, Marianela Salazar, dispuso la detención de tan solo 90 días de Ricardo Merten Olmos, presidente ejecutivo del Banco Fácil, de Jorge Arturo Chávez Vargas, gerente general de Banca Mayor y de Hernán Suárez Baca, 10 ejecutivo, al igual que Hermes Hugo Saucedo Camacho. Una resolución bastante benevolente la que ha emitido en las últimas horas la juez, Marianela Salazar. Vamos a conversar en minutos nada más con un representante de los trabajadores porque la gente está en las calles. Son 4.500 trabajadores que se han quedado sin trabajo. Son 4.500 trabajadores que están en la incertidumbre de estos momentos. No se les ha garantizado ni tampoco se les ha manifestado si se les va a pagar, por ejemplo, sus beneficios sociales. Entre tanto, los principales investigados y presuntos responsables de la iliquidez del Banco Fácil a través de una serie de medidas como créditos sobregirados, además de tarjetas emitidas a una persona de 18 años por más de 10 millones de bolivianos, estarán detenidos preventivamente solo por 90 días. Es la disposición que ha emitido en las últimas horas la juez cuarto de instrucción en lo penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, Marianela Salazar. Vamos a conversar en las próximas horas respecto a este tema, en los próximos minutos más bien, con un representante de los trabajadores del Banco Fácil, pero también vamos a conversar con la señorita Nadia Béler, que ha hecho una serie, no sé si está conectada, Nadia, por favor, eso, por favor, Control Central, para poder conversar y conocer una serie de puntualizaciones y aspectos respecto a todo esto que se ha desarrollado. Se los detiene el pasado martes a los cuatro ejecutivos del Banco Fácil y este jueves, en una audiencia de un poco más de cinco horas, la juez cuarto de instrucción en lo penal, Marianela Salazar, dispone la detención preventiva de tan solo 90 días para los cuatro ejecutivos del Banco Fácil en la cárcel de Palma Sola, cuando se manifestó que podría haber la posibilidad de una permanente comunicación entre los cuatro ejecutivos del Banco Fácil si se encontraban en el mismo recinto penitenciario. ¿Está con nosotros? Sí, está con nosotros ya Nadia Béler, a quien vamos a darle la bienvenida. Nadia, buenas noches, inicialmente, ¿cómo ve usted? 90 días de detención preventiva para cuatro personas que han tenido en vilo a millones de ahorristas que lo tienen en vilo, porque hasta el 22 de mayo no se sabe cuándo y cómo le van a devolver su dinero, pero además hay más de 4.500 trabajadores que están en las calles exigiendo el pago de sus beneficios sociales. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, Junior, gracias por la invitación. Sí, acabamos de conocer la determinación de la juez Marianela, sin embargo yo considero de que se sigue cometiendo en el país abuso de la detención preventiva, habiendo otras medidas para asegurar que estas personas se sujeten al proceso, por ejemplo, el hecho de que hayan podido optar por una detención domiciliaria que garantice que no se vayan a comunicar y la prohibición de comunicarse entre ellos, ¿no? Creo de que son personas con residencia en la ciudad de Santa Cruz, con trabajo conocido, con familia y que tenemos que perder esta cultura de abusar de la prisión preventiva y respetar las garantías constitucionales y el derecho a defenderse en libertad de las personas. ¿Considera que la justicia no debió haber enviado detenidos preventivamente a Palma Sol a los cuatro ejecutivos del Banco Fácil? Considero de que tenemos una costumbre jurídica de hacer abuso de la prisión preventiva y que todos tenemos derecho a defendernos en libertad, sin embargo, bueno, tocará respetar la decisión de la juez, de repente hay otros elementos que se hayan considerado como riesgos procesales que no conozcamos todavía, ¿no? ¿Viste usted el desenlace? Porque los ahorristas del Banco Fácil han estado peregrinando por dinero. Hay una denuncia de la AFI que habla de créditos vinculados, habla de la figura de Overlimited, se le entregó a una jovencita de 18 años que ha sido citada ya a declarar un monto de casi 10 millones de bolivianos en cuatro transacciones realizadas a través de sus tarjetas de crédito. Lamentablemente hay muchas irregularidades, ¿no? Se conoce que desde el 2021, por declaraciones del señor Yukra, se conoce que hay operaciones contrarias a la ley y lamentablemente la AFI ha demorado mucho en la intervención. La ley 393 de Servicios Financieros, en el artículo 511, dice que son causales en intervención cualquiera de las siguientes o la combinación de las mismas y la que debería de haberse aplicado es la siguiente, la cesación de pagos por el incumplimiento en el pago de uno o más obligaciones líquidas y exigibles. La excusa de somos solidarios con nuestro banco no es válida ante la ley y debió de haberse aplicado oportunamente esta intervención para garantizar que se le devuelva a la gente oportunamente su dinero y que no hayan estas peregrinaciones y tanta gente perjudicada. Junior lo veníamos publicando hace tiempo, su medio lo ha replicado, de que hay gente que no ha podido pagar planillas, no pueden pagar servicios, no pueden pagar impuestos, las operaciones mismas de sus empresas se han visto perjudicadas a sus importaciones. Hay muchas empresas que inclusive están al borde de la quiebra por este tema del Banco Fácil y se hizo todo un movimiento del establishment comunicacional cruceño con influencers, con personas mediáticas, con medios de prensa para aportarse solidarios con el banco, pero nadie pensó nunca ni en los ahorristas ni en las empresas que tenían su dinero depositado en el banco, del cual dependían sus propias opciones, nadie fue solidario con ellos y esa es una situación que criticamos bastante. ¿Usted considera, señora Bailer, usted considera que la autoridad del sistema financiero actuó de manera tardía porque decía el señor Reinaldo Yucra de que se tuvo que evaluar el impacto incluso que iba a generar consigo la intervención a una de las entidades financieras que tiene o que tenía una cartera bastante grande, teniendo en cuenta que los ahorros superan los 2.800 millones de dólares? Aparentemente, de acuerdo a sus estados de cuenta, tendrá que revisarse. Dicen que inclusive no son 2.000, son 3.867 millones de dólares sus activos y que superarían los pasivos, pero así como lo han determinado intervenir ahora, pudieron haberlo hecho al principio, oportunamente, para darle certidumbre a la gente y a estas alturas ya estarían recuperando su dinero. No habría habido tanta gente perjudicada y tanta gente peregrinando con esta incertidumbre que de alguna u otra manera hasta ha puesto a la sociedad a cuestionar de la estabilidad de la banca nacional, siendo de que este es un problema aislado del Banco Fácil, ¿no? Entonces, yo creo de que una intervención oportuna hubiera evitado menos daños para la ciudadanía misma. La Autoridad de Fiscalización del Sistema de Bancos tiene que decautelar los derechos de los ahorristas antes que de los banqueros. Señora Bailer, este tema de la tarjeta Overlimit parece ser solamente la punta del ovillo, digamos, ¿no? Tenemos entendido de que usted ha accedido a información respecto a que se ha generado un crédito, por ejemplo, hipotecario de Banco Fácil de 3.5 millones de dólares en un inmueble que no, de acuerdo al avalúo, no cuesta más de un millón de dólares. Es decir, imagínese usted las cosas que van a ir apareciendo a medida que el interventor vaya indagando respecto a toda la información que hay al interior del Banco Fácil en intervención. Fácil Junior yo le hice llegar documentación al respecto de ese avalúo del inmueble, pero también otros inmuebles que estaban con denuncias de estelionato, de los que recién el día de hoy se ha enterado la ASPI, pero el banco sí tenía conocimiento de esto porque estaban con anotaciones preventivas, estaban con procesos en curso y aún así se les ha otorgado créditos. También hay el caso, no voy a decir su nombre, pero de alguna autoridad municipal, su hermano ha comprado un terreno a 65 dólares el metro cuadrado y tres años con crédito del Banco Fácil y tres años después los ha vendido al mismo Banco Fácil en 300 dólares el metro cuadrado. Entonces, ahí hay un tema hasta de legitimación de ganancias. Hay otras figuras en las que se ha se ha incurrido en créditos vinculados donde entre los mismos accionistas del banco se daban líneas de crédito para que luego estos señores compren acciones del mismo banco lo cual constituye un delito de banca y son estas las situaciones que deben de investigarse pero además de ello debe de investigarse Junior de que estos mismos accionistas se prestaban servicios al mismo banco perjudicando a los otros accionistas que tienen menores acciones y que no tenían ni votos ni votos en estas situaciones ¿no? Estos son malos manejos de gerencia de los principales accionistas y todo esto va a tener que investigarse hay sustantes situaciones hay mucha tela que está todavía eso quiere decir que esto de la tarjetita esta de los 10 millones de los casi 10 millones podría ser solamente digamos un refrío por decir respecto a todo lo que se ha hecho usted habla de créditos vinculados usted habla de que los mismos accionistas mayoritarios prestaban servicios al banco fácil es decir sus mismas empresas le brindaban o vendían servicios a esta entidad financiera el otro problema que hay es banco fácil ha establecido por ejemplo en su balance eso es papel digamos y el papel soporta y aguanta todo dicen que tienen 3.800 millones de dólares en activos pero solo 7.000 millones de bolivianos de disposición inmediata es decir tienen mil millones de dólares digamos para devolver ahorita y deben devolver 2.800 millones es decir hay 1.800 millones que tienen que ser monetizados a raíz me imagino yo del remate de la venta de las sucursales que tiene banco fácil en cuestión la pregunta es no se sobre avaluó digamos las sucursales o los activos del banco fácil porque ojo ese puede ser otro problema imagínese usted que banco fácil dice que sus inmuebles valen o valían digamos en su momento cuando fácil era digamos un banco sólido pero ahora sucede que banco fácil ya no existe imagínese usted no sé si la gente en esta situación sabiendo que necesitan vender porque necesitan monetizar van a pagar lo que de repente ese inmueble o ese terreno cuesta no bueno inicialmente hay tres alternativas para que la gente recupere su dinero yo quiero aclarar algo porque hoy día se ha dado la situación crítica de que los trabajadores han salido a exigir sus beneficios sociales los primeros que van a ser liquidados son esos más de cuatro mil quinientos trabajadores que el pago de los beneficios sociales son prioritarios son los primeros en ser liquidados con los dineros que hay adentro del banco para la liquidación de los ahorristas se hace una compulsa una licitación entre bancos que yo no creo que haya ningún banco que pueda solo absorber la cartera de créditos de activos y pasivos del banco entonces yo creo que va a ser más de un banco al menos unos tres bancos ni siquiera el Banco Unión tiene la capacidad de hacerlo solo que van a licitarse las carteras de créditos y y y y de ahorristas entonces este esa es la primera la primera alternativa que se transfiera la cartera de clientes y la cartera de créditos a otros bancos para que de los mismos pagos de los créditos se vaya liquidando a los ahorristas la segunda es que se active el fondo de protección pero en el fondo de protección hay también otros problemas el banco el banco central debería este publicar semanalmente cuánto tiene ese fondo de protección pero no lo no publica hace tiempo en su último informe dijeron de que solamente tenían 10 millones de dólares entonces este el monto que se repartiría a los ahorristas como tope máximo sería bastante bajo no llegarían a cubrir todos sus ahorros esa es la segunda opción y la tercera y última opción después de de estas dos primeras sería la liquidación forzosa judicial con estas tres alternativas yo creo que si se llega a cubrir a devolver la totalidad de los ahorros de la gente yo en ese aspecto no creo que corra riesgo que la gente no pueda recuperar su dinero más o menos hasta el 12 de mayo se terminaría la adjudicación de esta cartera de créditos para cualquier otro banco y en 10 días ya tendrían que estar terminando sus procesos para empezar a devolver los dineros a la gente que decirle nadie a usted habla y esto es un tema que se debe investigar el tema de los créditos vinculados el tema por ejemplo de los créditos sobreavaluados usted dice por ejemplo que se ha dado un crédito de 3.5 millones de dólares y el terreno no vale ni un millón es decir allí también hay un delito financiero habla usted también de la venta de terrenos por parte del hermano de una ex autoridad municipal que compró en 65 dólares y después le vende al mismo banco fácil en 300 dólares el metro cuadrado usted cree que este tema tiene que profundizarse la fiscalía debe investigar porque imagínese usted no hay 4.500 personas que se han quedado sin trabajo hay 4.500 personas que están pidiendo se les pague sus beneficios sociales y solamente se ha dispuesto la detención preventiva por 90 días en la cárcel de Palma Sola de los principales digamos responsables se podría decir de este mal manejo económico porque así lo ha dispuesto la autoridad del sistema financiero pero además existe la posibilidad de que estos cuatro ejecutivos sigan comunicados allí en la cárcel de Palma Sola y existe riesgo en materia legal digamos de que exista a raíz de la comunicación permanente un riesgo a la obstaculización de la investigación si es junior son extremos que deberán de precautelar las autoridades judiciales pero asimismo los principales responsables ahorita de establecer todos los delitos financieros que se hayan cometido si es que se han cometido porque recordar también de que estas personas todavía gozan del derecho de la presunción de inocencia son los auditorías inclusive para pasar la cartera de clientes y de créditos o los otros bancos esta situación ya va a tener que estar dilucidada porque nadie se va a licitar a algo sin saber cuál es el estado real del hombre en todo caso la ASFI ha hecho digamos su labor dice usted tardía y qué pasa con la autoridad de empresas que también tendría que entrar digamos hacer su trabajo respecto a todo esto que se ha hecho en esta entidad financiera en intervención habría que yo creo que a raíz de estas denuncias se van a citar justamente a todas estas autoridades que estaban obligadas por ley de asumir alguna postura oportuna o en este momento y tendrán que justificar sus responsabilidades y sus omisiones ¿no? es un trabajo bastante ambuloso el que tiene que hacer la fiscalía en este sentido de citar a todos los que corresponden que hubiesen actuado oportunamente en esta situación muchas gracias muchas gracias a la señora Nadia Veile por compartir con nosotros algunos datos respecto a esto que podría significar el que continúe el proceso de investigación es un tema muy delicado la ASFI se tomó su tiempo para poder presentar una denuncia y vemos vemos a unos fiscales un tanto medio temerosos respecto a de repente el poder económico con el cual se están enfrentando imagínese usted personas que han administrado recursos económicos de una entidad financiera que supera que supera los 2.800 millones de dólares es decir no es no es nada fácil Nadia muchas gracias no sé si tiene algo más que agregar en su despedida bueno es un banco bastante grande en el que casi no voy a decir que exclusivamente pero mayoritariamente en Santa Cruz se concentra su mayor cantidad de beneficiar y hay que perder de vista de que muchas autoridades inclusive fiscales se han beneficiado de las bondades que en su momento ofrecía este banco y tal vez sea pertinente inclusive de que intervenga una comisión de fiscales de otra ciudad ¿no? para evitar de que se pueda contaminar la investigación como usted mismo dice son muchas instituciones las que están comprometidas con esta situación y muchas personas del entorno y amistades de estos gerentes que ahora están con la presión preventiva que también se han visto beneficiados de situaciones que son bastante ilegales y controvertidas ¿quiere decir que usted considera que de repente una comisión de fiscales de Cochabamba de la Paz o de Sucre debía coadyugar al proceso de investigación porque usted dice algunos fiscales también se beneficiaron de las bondades de los créditos de esta entidad financiera que ahora ha desaparecido digamos ¿no? con la comunicación con Nadia Veller no sé si le ha ingresado alguna llamada sin embargo escuchaban ustedes algunas puntualizaciones que hacía Nadia Veller respecto a este tema del Banco Fácil vamos a ir vamos a cortar por favor las transmisiones redes y vamos a ir con la nota 2 de Alejandra de esta mañana porque hay otra hay otra odisea hay otro calvario hay otra figura que sin duda alguna Nadia volvemos con usted le preguntaba yo respecto a esta comisión